Ok, acá andamos en el Verja Casino, me dio dos volcanes, y por dos volcanes me dio 30 dólares, dándole 88 centavos, y aquí tengo que escoger tres de estas gemas para llevarme un premio. Si me salen tres verdes, pues me voy a llevar creo que 10 dólares, si me salen tres rojas me llevaría 1,257, y si me salen las azules pues serían 40, vamos a ver, sin mirar voy a tocar una, mini, ok, eso, si agarro dos minis más, pues ya saben, me llevo 10 dólares. Miner, a escoger, a escoger, de Tim, Marín, de Don, Pigüe, Cucaramaca, Pecorue, yo no fui, fue, tete, pégale, pégale, que este niñito maqueado fue, vamos a ver. Mini, ok, si me toco una verde más, me voy a llevar 10 dólares. Si me, si me, si me toca una roja ya saben, 1,200, y si me toca la azul pues 40. Ahora tengo que escoger una y que no sea la verde, porque si toco la verde pues goodbye. Vamos, a ver la suerte que dice. De Tim, Marín, de Don, de Tim, Marín, de Don, Pigüe, Cucaramaca, Pecorue, yo no fui, fue, tete, pégale, pégale, que este niñito maqueado fue, vamos a ver esta. Uy, guau. Uy, guau, si me llevo una roja, se va 1,200 dólares, una roja tengo que sacar. alma de fin marín de don fijo de cucarama café coro fue yo no fui fuerte de pégale pégale que este niñito más creado fue uy a ver gran o wow no sabía que existía el gran si le agarro si agarro de estas de color oro entonces quiere decir que me llevaría nueve mil dólares no me había dado cuenta que había nueve mil dólares wow eso está chido porque ya hay dos rojas hay dos rojas hay dos verdes entonces ahorita o bien me llevo los mil dólares o bien me llevo los 10 dólares vamos a ver de tin marín de don pingüey cucarama café coro fue yo no fui fuerte de pégale pégale que este niñito más creado fue mini 10 dólares no me di ni me dio el gran ni me dio el metro ni nada bueno ni modo fueron 10 dólares eso en total me dio 40 porque me salieron estas tres y dos volcanes que hizo trigger los ah que hizo trigger el el ah el bonus y eso de los de los volcanes más esto la combinación me dio los 40 dólares